Bien amigos, hacemos un alto en esta información y nos trasladamos nuevamente a Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas. Sí, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros continuamos en la base aérea José Antonio Páez de Puerto Ayacucho, donde en estos momentos se encuentra arribando el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, para realizar lo que será el primer encuentro con su homólogo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tras la partida física del comandante Hugo Chávez. El encuentro entre ambos mandatarios fue anunciado por el presidente colombiano a través de su cuenta en Twitter, arrosos y ratificada por el presidente Maduro. Esta reunión tiene como objetivo realizar una completa revisión del estado de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. En estos momentos, el presidente de Colombia, acompañado por el canciller de la República, Elías Agua, hace entrada por el pasillo de honor aquí en la base aérea general en jefe José Antonio Páez. Se espera que el lugar de encuentro sea en la séptima brigada fluvial de Puerto Ayacucho, donde el presidente Juan Manuel Santos será recibido con honores. Es importante destacar que el mandatario colombiano manifestó que con esta reunión, así como con el antecesor supremo Hugo Chávez, se va a consolidar una relación respetuosa y fructífera entre Venezuela y Colombia. Esta es la información que manejamos hasta los momentos y con ella volvemos el pase a los estudios. Pero Venezuela, gracias a la revolución bolivariana, lo hemos logrado. Con este pensamiento, el representante y gochaje fría, libero supremo de la revolución bolivariana, en el estado de Amazonas, con el arribo del presidente electo y constitucional de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, quien ha llegado hasta acá para sostener un encuentro con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, en breves minutos durante la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Amazonas en primer lugar. Nuestro abrazo emocionado y amoroso a usted, querido oficial, y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acantonada aquí en el estado de Amazonas. Estamos otra vez aquí, en Amazonas. De manera continua, hemos venido todas estas semanas, estos meses, hemos visto el saludo amoroso del pueblo de Amazonas, en todo el recorrido desde el aeropuerto hasta esta brigada fluvial, hasta este puesto militar de la patria. Hoy, un día lleno de sol, lleno de luz, lleno de bendiciones de esta luz, que hoy nos deben iluminar, porque vamos a un encuentro muy importante para la paz, para la prosperidad, de estas dos repúblicas, fundadas por esa espada que usted tiene ahí, la espada de los libertadores, la espada de Bolívar. Un día como hoy, se dio la batalla a los horcones. Mis saludos al pueblo de Barquisimeto, de Quíbor, del estado Lara. José Félix Rivas, con 500 hombres, derrotó casi 2.000 hombres del ejército imperial español. Hace 200 años, de los 500 hombres que tenía José Félix Rivas, 300 habían nacido en la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. 200 habían nacido en tierra de lo que hoy es Venezuela. Un solo ejército, un solo pueblo de libertadores, con la misma espada gigante y luminosa del libertador Simón Bolívar, fundó esta dos repúblicas, que estamos mandatadas por la historia para vivir juntas por siempre y en paz. Así que esto es una reunión muy importante de dos jefes de estado que tenemos la obligación de representar el corazón más sublime de dos pueblos que piden paz. Paz, respeto, paz y unión. Y venimos precisamente a esta tierra mágica de la Amazona. Aquí están las bendiciones espirituales de todos los líderes que han pasado por aquí en estos pueblos indios. y venimos en nuestro corazón con la fuerza del gigante, Hugo Chávez, nuestro padre, lo traemos aquí en las horas previas de hoy y ayer, pensando en esta reunión, como me he recordado de nuestro Comandante Supremo, de sus orientaciones, de su inteligencia, de su capacidad política y diplomática para construir este mundo nuevo que hoy tenemos. UNASUR, CELAC, ALBA, para el respeto que el mundo tiene para Venezuela. Usted sabe, Venezuela es un país respetado y querido en el mundo. y con capacidad de resolver los asuntos que tenga que resolver donde haya problemas. Hoy venimos a poner sobre la mesa la verdad de Venezuela y de Colombia. Una vez más, y hablar con franqueza con el presidente Santos y a trabajar por la felicidad de nuestros dos pueblos. Así que estoy muy feliz de estar aquí a 200 años de la batalla de los horcones, de la campaña admirable que salió de Cúcuta precisamente. Cúcuta, la de Bolívar. De allí salieron las tropas y llegaron victoriosas el 6 de agosto a Caracas. Nos vemos en Caracas. Nos vemos en Caracas. Muy pronto. Para conmemorar la victoria de Bolívar en la campaña admirable. Y mientras tanto, hoy aquí, sigamos obrando con buena fe, con la bendición de Dios por encima de todas las cosas y con el corazón abierto de la Venezuela bolivariana para seguir constituyendo el camino, el camino, el único camino que tenemos que es el de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo. Adelante. Paz y unión son las palabras que ha lanzado al viento el presidente Nicolás Maduro en este su arribo a esta sede de la séptima brigada de la infantería de marina fluvial encargados de proteger todo el espejo de agua a la frontera entre Venezuela y Colombia. Ha dicho ambos países están obligados a vivir en paz y armonía y a eso hemos venido hoy a este encuentro con el presidente colombiano Juan Manuel Santos a quien le presentaremos nuevamente la verdad sobre Venezuela. Es el espíritu de diálogo que ha extendido nuestro presidente a la espera de que arribe a este mismo lugar en la frontera colombo-venezolana el mandatario neogranadino en cualquier momento a lo largo de la tarde de hoy. Voy a pasar a la formación. Los felicito por esta parada tan digna donde están nuestros milicianos nuestros soldados aborígenes aquí selva adentro invencible esos soldados para preservar la paz y la independencia de esta patria. Los felicito. Adelante. La lucha sigue. Viviremos y venceremos. Adelante. Pasa por aquí después. Bien amigos el sistema bolivariano de comunicación e información es parte de la información que se genera a esta hora el arribo del presidente electo y constitucional de la república Nicolás Maduro Moros comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana a la ciudad de Puerto Ayacucho capital del estado Amazonas donde durante la tarde de este lunes va a estar compartiendo con el presidente Nicolás Maduro parte de esta actividad Nicolás Maduro venimos a poner sobre la mesa de la verdad sobre Venezuela en un diálogo franco con Juan Manuel Santo vamos a escuchar parte de la revista que le ofrece la fuerza armada nacional bienvenido felicitos adelante adelante Como dijo, la policía se acuerda a los venos de la producción de la cooperación. América tiene que estar unida para que nos respeten en el mundo. A los que están divididos, a los débiles, no los respeta nadie en el mundo. A los que estamos férreamente unidos y tenemos claridad de nuestros objetivos suramericanos, y sobre todo tenemos por aquí dignidad, la dignidad de Bolívar. Bueno, no solo se nos respeta, sino que tenemos conquistado el derecho al futuro. Así que nosotros en cada paso quedamos, en nuestras relaciones internacionales, sobre todo las relaciones con Colombia, que son tan importantes para la historia de Venezuela y de toda Sudamérica, no por casualidad el libertador constituyó Colombia con las Provincias Unidas de Venezuela y la Nueva Granada. Fueron el núcleo fundador de lo que iba a ser una gran nación de repúblicas. No fue por casualidad, ni será por casualidad que la Provincia Unidas de Sudamérica y el desarrollo nuestro, en buena medida, dependerá de la unión de Colombia y Venezuela. Pero de eso tenemos que saberlo, trabajarlo y construirlo. Avance, respeto y cooperación para la prosperidad y la paz y la unión. Muy bonita, como ha dicho, va a esperar acá a Toyacucho, a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, quien ya estaría entrando en territorio venezolano para sostener esta reunión. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro, vamos a presentar la verdad de Venezuela al mundo por la paz y la unión de dos naciones que nacieron unidas y que deben permanecer unidas. Nosotros vamos a seguir acá, por supuesto, para llevarles a ustedes los detalles de esta reunión importantísima para la historia de nuestro país a través de la pantalla de venezolana de televisión. Volvemos al estudio en Caracas. Nuevamente, amigos, hacemos un alto en la información del PSU y vamos nuevamente al Estado de Amazonas. Ya llega el presidente Juan Manuel Santos a la séptima brigada fluvial en Puerto Ayacucho y es recibido por el presidente Nicolás Maduro. En este momento, entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo Juan Manuel Santos también, la canciller colombiana María Ángela Holguín ha llegado a esta reunión y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua Milano. Un encuentro que ha dicho el presidente Nicolás Maduro será histórico para afianzar, reforzar y relanzar una relación necesaria y vital para ambos países. En este momento, acá en la séptima brigada de infantería de marina fluvial en Puerto Ayacucho, capital del Estado de Amazonas, se van a rendir honores al presidente Juan Manuel Santos. Con vista al señor presidente constitucional de la hermana República de Colombia. Atención presente en... ¡Atención presente en... ¡Al hombro! Para nosotros los venezolanos es un orgullo y un honor contar con su presencia en nuestro país bajo el concepto y los idearios de nuestro libertador Simón Bolívar en la unidad y en la integración de nuestros pueblos de América igualmente el legado heredado por todos los venezolanos de nuestro comandante Hugo Chávez Fría, líder supremo de la Revolución Bolivariana Bienvenido a esta tierra amazonense, cuna del soldado selvático bolivariano revolucionario, socialista, antiimperialista y chavista Muy respetuosamente, señor presidente, lo invito a pasar revista a la unidad de parada Bien, callejón de honor a ambos presidentes cuando son exactamente las 3.05 minutos de la tarde transmitimos en vivo desde el comando de la séptima brillada de la infantería de Marina Fluvial encargada de proteger todo el espejo de agua del estado Amazonas y parte del estado Apure fronterizo con la República de Colombia en lo que va a ser esta reunión histórica entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro para reimpulsar las relaciones bilaterales Para pasar a formación Señor presidente, permiso para retirarme El presidente Nicolás Maduro a esta hora recibe a Juan Manuel Santos en esta su primera reunión para evaluar todo el proceso de diálogo entre los gobiernos de Caracas y Bogotá y relanzar esta relación histórica entre dos naciones que nacieron como decía Nicolás Maduro de la lucha de la espada de hombres como el libertador Simón Bolívar a esta hora el presidente Santos saluda a parte del tren ministerial venezolano que ha llegado hasta esta sede de la séptima brigada de la infantería de Marina Fluvial acá en Puerto Ayacucho vemos a través de las cámaras de Venezuela de Televisión a la ministra de la Defensa Primera Mujer en la historia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Carmen Meléndez también a la primera combatiente Silvia Flores el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz y el ministro de Comunicación e Información en este momento van a sostener un encuentro privado ambos presidentes también con parte de sus gabinetes vimos la representación de ambas cancillerías para luego ofrecer una declaración oficial a la prensa nacional e internacional que ha llegado hasta acá más de 50 medios de todo el mundo es la información de esta hora volvemos el pase a los estudios centrales en Caracas adelante y a las 3.08 minutos de la tarde inicia lo que es esta reunión privada entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos desde Puerto Ayacucho en el estado de Amazonas específicamente desde la séptima brigada fluvial donde entre otras cosas destacaba al presidente Nicolás Maduro la importancia que tenía este encuentro para la paz y prosperidad entre estas dos repúblicas ya que se va a trabajar por la felicidad de los dos pueblos todo enmarcado en un clima de avance de respeto y de prosperidad